A todos nos ha sucedido. Sales con alguien, la conexión es inmediata y crees haber encontrado a tu media naranja. ¿Lo malo? Ese alien resulta tener ya a esa persona especial. Es esto lo que nos cuenta Solo Amigos, una película de Michael Dose, director conocido por su excelente película de hockey, Goon. Escrita por Ellen Mastay y TJ Doe, protagonizada por Zoe Cassian, Megan Park, Adam Driver y el señor Daniel Radcliffe. Ahora en Detrás de la Magia te presentamos en exclusiva a Daniel Radcliffe, quien nos da más detalles de su próximo estreno, Solo Amigos. En Solo Amigos, Daniel Radcliffe interpreta a Wallace, un chico que por una serie de malas relaciones ha perdido la fe en el amor, pero que por su mejor amigo conoce a Chantry, una chica con la que tiene una química instantánea. El único problema, ella tiene novio. Es por ello que Wallace cae en la zona más temida, la friendzone, y tendrá que intentar ser el amigo de quien probablemente sea el amor de su vida. Creo que ser amigos con alguien es una manera muy natural de comenzar una relación con alguien. Mis padres eran amigos durante unos 18 meses o 2 años, antes de comenzar a casar y ahora han estado casados por 30 años. Creo que es una palabra moderna con un significado negativo, pero no creo que necesita tener un significado negativo. Lo destacado. El guión. Aunque esta parece ser una historia que ya hemos visto antes, la comedia inspirada por situaciones muy apegadas a la realidad la hacen sumamente graciosa. Los visuales. Hay muchas formas de contar una historia y siempre se aprecia cuando un equipo creativo da la mejor de sí para innovar en ese aspecto. Película siempre tiene formas muy originales de expresar lo que hacen y sienten los personajes con sus creativos visuales. En general, Solo Amigos es una comedia romántica actual, fresca y original. Es una cinta que cuenta lo mismo, de una manera diferente, logrando que ambos sexos se identifiquen. Si quieres saber más sobre lo que nos contó Daniel Radcliffe, no te pierdas la segunda parte de Detrás de la Magia. Hello everybody watching in Mexico. I implore you to go to Cinemex to see my new movie, Solo Amigos. It's a great date movie, if you have a special someone you would like to take there. And it is also just a really, really funny, smart romantic comedy, and I think it's different from anything you would have seen recently. So, enjoy. Bye.